Bienvenidos muchachos, ya son las dos en puntos, ya debemos iniciar. Iniciemos con una pequeña oración, Dios, gracias por este día, que ya esta primera semana, este segundo bimestre, haya sido positivo y que el día más siguiente también lo sea. Amén. Bueno jóvenes, esta es la continuación de magnitudes proporcionales, el propósito de la clase va a ser aplicar magnitudes para engranajes. Entonces bueno, hoy vamos a hablar, ayer hablamos un poco de eso, indicamos la relación que era el número de dientes por el número de vueltas es constante. Y vamos a aplicar un ejemplo que no pudimos desarrollarlo en la clase pasada. Ok, tenemos que una rueda de 48 dientes está engranada a un piñón. Ahora, si esta gira dando vueltas, o dando 560 vueltas, el piñón da 1792 vueltas. Y nos están preguntando, ¿cuánto es el número de dientes del piñón? Bueno, vamos a entender esto. Voy a trazar aquí una línea, para empezar con esta segunda columna. Buenas tardes profesor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, primero muchachos, antes de empezar este ejercicio, vamos a interpretar. Esta es mi rueda, no digan que es un coronavirus, por favor. Y este es mi piñón, ¿ok? Ahora, debemos indicar hacia dónde va a girar la rueda. Ahora, si esta rueda gira hacia este sentido, ¿hacia dónde gira el piñón? También hacia... Al contrario. Al contrario del sentido. Claro, correcto, Dios mío santo, buenísimo. Muy bien, entonces, al contrario, muy bien. Ahora, vamos a sacar los datos, ¿sí? Vamos a sacar los datos, vamos a tener tu solución. Tu solución, tu solución, vamos a definir. Definamos esta, digamos, la rueda, digamos como el piñón, como el A, con la letra A, y la rueda con la letra B. Entonces, me está indicando, vamos a sacar los datos, vamos a cambiar de color, que una rueda tiene 48 dientes. O sea, el número de dientes es 48, si lo tengo aquí, número de dientes. Entonces, ¿el número de dientes de quién? De B, va a ser 48. ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Estoy sacando los datos nada más? Sí. ¿Qué más me dices? Buenas tardes. Buenas tardes. Número de vueltas. De 560 vueltas. Muy bien, muy bien. O sea, la velocidad o el número de vueltas de B es 560. Está bien. Ah, entonces el número de dientes es X y el número de vueltas del otro es 1792. Señor, Dios mío. Entonces, el número de vueltas de A va a ser 1792. Entonces, lo que me están hablando por ahí es correcto. Aquí vamos a colocar una relación, que es la siguiente. Vamos a presentarla aquí. O sea, me están pidiendo, voy a colocarlo aquí, están pidiendo el número de dientes de A, ¿no? Es el que me piden. Ahí está, ¿sí? Y vamos a colocar la relación. Se cumple. Bueno, ¿qué se va a cumplir? Que el número de dientes de A por el número de vueltas de A va a ser igual a una constante. Pero eso lo vamos a igualar al número de dientes de B. No puedo cortar mi esto. Y el por la velocidad. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, esto no tiene mayor complicación. Creo que podemos desarrollarlo. Nos queda nada más reemplazar, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, muchachos. Vamos a ponerle X por 1.792. Muy bien, muy bien. 560 por 560. N de A o X, como quieran colocarle, por 1.792. Es igual a 48 por 560. Por 500. Listo. Señores, vieron que es sencillito. Está sencilla. Está sencilla. Muy bien. Ahora sí podemos desarrollar, ¿no? Ahora vamos a... 26, 6.000. Digamos, este 1.792 pasa dividiendo, ¿no? Ajá. Bueno, listo. Vamos a ir sacando, ¿no? ¿Y por qué pasa dividiendo? Porque está multiplicando al N de A. ¿Viste? Está multiplicando al que tienes. Listo. Muy bien. Buena pregunta. Nos queda este 48, bueno, ustedes ya saben... Sale 15, ¿no? 15. Sale 15. Se simplifica. Oh, qué bueno. Aquí ya me están dando el resultado. Muy bien. Los felicito. Muy bien. Sale 15. Bueno, eso es todo. Muy bien. Felicitaciones a quien. Para que no hagas la cuenta. 15. Entonces, ¿qué me estaban pidiendo? ¿Cuántos dientes tiene? Entonces, ¿tiene cuántos dientes? 17. 15 dientes. 15 dientes. Eso, ok. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Es sencillo, ¿no? Sí, profe, sí. No, pero no tiene que irse, la verdad. Creo que podemos hacer uno más complicado de esto. Profeo, eres un poco más fuerte. No lo estoy haciendo. No, profe, no entiendo. Profeo, no entiendo. Verón, buenas tardes. ¿Cómo estás? La clase empezó a las dos. ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte. Sí, profe. Señor, la puntualidad para mí es importante. Yo arranco las... Ya, disculpe, profe. Disculpe. Tranquilo. Te voy a repetir, por favor, pero trata de entender. Sí, recuerda que yo siempre hago uno o dos ejercicios de repaso sencillitos. Mira. El número de dientes por el número de vueltas es igual a una constante. O sea, todo ese producto es constante. ¿Sí? Y planteamos un primer ejemplo. Nos dice, una rueda de 48 dientes, tenemos aquí la ruedita, no es un coronavirus, está engranado de un piñón, o sea, está unido, ¿ok? Están unidos. Y me dicen si esta gira dando 560 vueltas, o sea, si gira, da 560 vueltas, el piñón da 1792, ¿bien? Entonces, nuestro, vamos a definir, digamos, el piñón con la letra A y la rueda con la letra B. ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Sí, Verón? Sí, perfecto. Listo. Entonces, vamos a decir, papá, el número de dientes de B, es decir, de la rueda, va a ser 48. Aquí lo colocamos. Luego, el número de vueltas que él da son 560. ¿Sí? Y a su vez, tengo que el piñón da 1792 vueltas. Entonces, aquí coloco 1792 vueltas. ¿Y qué me están pidiendo? El número de dientes del piñón, o sea, este dato. Perfecto. Bueno. Entonces, aquí tenemos una relación, Verón y los compañeros que están ingresando tarde, son las 2 y 8. Tenemos que el número de dientes por el número de vueltas va a ser igual a constante, o sea, es constante, pero lo vamos a igualar también al número de dientes de B por el número de vueltas de B. Entonces, ya lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar los datos que nos dan. N de A, que no lo tenemos, por B de A, que sí lo tenemos, igual a 48 por 560 y este 1792 pasó dividiendo. Y nos quedó esta expresión, dividimos y al final nos dio 15 dientes. Es decir, que el piñón tiene 15 dientes. Dime, dime, dime que no entendiste, papá. No, sino que no lo había entendido hace rato, o sea, la fórmula que puso, pero yo ahora sí. Ok, ok, te felicito, estamos muy bien. Ok, creo que podemos hacer un ejercicio del libro, que se encuentra en el ejercicio 8. Creo que vamos a hacer el ejercicio 8, vamos a intentar hacer el ejercicio 8. Si usted posee el libro, bueno, puede sacarlo, puede tenerlo ahí, vamos a tratar de analizarlo, muchachos. La 8. Sí, el ejercicio 8, página 81, el ejercicio 4, 4, perdón, 4, 4, vamos a hacer el 4. Sí, profe, porfa. Sí, profe. Porque hay como que diferencia, hay una diferencia y no sé. Sí, no, sí, no, 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 vamos a hacerlo poco a poco, no se preocupen, vamos primero, déjeme un momentico para borrar todo esto, ¿sí? Profe. Dime. Disculpe, pero ¿qué página dijo? Página 8, ya la voy a copiar, es página 81, ejercicio 8. 4, ¿ok? Que es muy parecido, es muy parecido a lo que vamos a hacer ahorita, que no, vamos. Ya lo voy a copiar, dame un chancecito, sí, dame un chancecito. Los que están aquí presentes, ¿tienen, pregunto, tienen el libro o hace falta que copien el enunciado o no hace falta? Yo sí tengo el libro. Tengo el libro. Yo también. Ok, bueno, de igual forma, por si acaso, por si acaso, voy a compartirles aquí el ejercicio. Tienen tres engranajes, ajá, tres engranajes. Es decir que, ¿cuántas igualdades van a haber, muchachos? Si son tres engranajes, ¿cuántas igualdades van a haber? Tres. Listo, perfecto, ¿verdad? Sí, yo sé la respuesta, señorita. Tenemos A, B y C, listo. Donde A, o sea, me dicen A, tiene 24 dientes, ¿ok? Eso de dientes, me pone a pensar como un abuelito, no sé. Pertenece engranado, o sea, unos dientes de justicios. Me da curiosidad. Ok, ya. Y pertenece engranado con B. Entonces, acá nos dicen, el cual tiene 36 dientes. Y está, y está, a su vez, entonces, a su vez, engranado con C. Ok, vemos que ya es una unión, es una unión de uno seguido del otro, ¿no? De dientes. Y esto tiene 45 dientes. Ok, nos preguntan, ¿cuántos, cuántas vueltas habrá? En el engranado en eje B. Gracias, gracias, engranado, en el engranado C. No, en el engranado B tiene razón. En el engranado C, cuando la diferencia entre el número de vueltas dadas entre A y C es 168. Ok. Está bien copiado, ¿hay algún dato que me falta? ¿Hay algo que me falta? Perdónenme, perdónenme por los acentos, es que me dejo perder lo más rápido posible. Perdónenme, vamos a ver. ¿Sí está todo ok? ¿Normal? Está bien, profesor. Sí. Ok, ok, ok. ¿Está todo? Sí, están todos los datos. Bueno, listo. Lo primero, lo primero es... ¿Dibucarlo? Sí. Bueno, podemos dibujarlo, aunque no creo que quede tan bonito. Pero tú sabes que está engranado A con B y C. O sea, están tres rueditas ahí engranadas, ¿no? Entonces, vamos a colocar. Lo primero que debemos recordarnos es la relación que existe entre dientes y... Y el número de vueltas, ¿no? La relación que existe es, bueno, N de A, vamos a colocarlo aquí como N de A, el número de dientes por el número de vueltas, es igual a constante, ¿no? Sí, una constante. Eso es lo que debemos recordarnos, ¿sí? Ya empezar con esto es empezar con buen pie. Esto ya... Es como el camino, ¿no? Este es el segundo paso, la estrategia. Ok. Ah, bien. Muy bien. ¿Cuántos dientes tiene A? Veinticuatro. Veinticuatro. Entonces vamos a tener veinticuatro. ¿Por quién? Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Cuánto? Cuidado. Ya, ya. Recuerden, muchachos, aquí. Número de dientes por número de vueltas. Vamos a tener entonces, número de dientes, veinticuatro. ¿Por cuánto? X Número de vueltas Número de vueltas de A Vamos a llamarlo A Acuérdense que A es la primerita Voy a subrayárselo para que no se les olvide Aquí A Bien, hasta aquí, listo ¿Y eso va a ser igual a quién, muchachos? Acá A una K Pero hablamos hace ratito que íbamos a tener una triple igualdad ¿No? Ajá, entonces ¿Penetripecuada con quién? Con B 36 36 por B Número de vueltas Muy bien, 36 Muy bien, número de vueltas Número de vueltas ¿Sí se entiende? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe Sí, profe Entonces luego vamos a tener Y eso es igual a 45 45 Por número de vueltas De cero O sea, esto, señores Todo esto sale de aquí Voy a colocárselo aquí Eso rayadito bien Para que esto esté Ok, ¿no? Entonces aquí tiene 36 Y usted tiene 45 Ok ¿Y de dónde sale 45, profe? Ah, ya entendí Esto no lo trae Sí, tienen que Sí, tienen que leer, muchachos Ya tenemos una triple igualdad Ok Bueno, profesor Pero esto no lo entiendo Esto no se entiende Esto está difícil Bueno, es correcto Esto es correcto Yo lo puedo entender Cuando usted tenga una triple igualdad Y no sabemos la relación Lo único que sabemos es que la diferencia Entre el número de vueltas dadas Entre A y C Es 168, ¿no? Eso es lo que sabemos Dime ¿Qué pasa? Ahora ¿Qué es lo que usted debe plantear? Aquí debemos sacar el El mínimo común múltiplo de 24, 36 y 48 ¿Para qué? Para poderlo expresar como un cociente ¿Qué? Sí, señor Debe tratar de sacar el mínimo común múltiplo de 24, 36 y 48 Para expresar todas esas razones como un cociente Ya usted va a ver Ya usted va a ver Vamos a sacar aquí Mínimo común múltiplo de 24, 36 y 45 Ok Porque no tengo No tengo en ningún momento el número de vueltas Entonces tengo que tratar de relacionarlo A ver ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 24, 36 y 45, muchachos? Sáquelo con calma Sáquelo con calma Sáquelo con calma Saque su mínimo con calma Recuerde que esto usted lo sabe hacer Es un múltiplo bastante sencillito Hágalo con calma No se preocupe ¿Quiere que lo hagamos? O usted puede hacerlo 360 soles 360 soles Muy bien Esto son 360 Correcto Muy bien Esto estoy de acuerdo con usted, caballero Ahora Para usted puede relacionar todo esto Está muy fácil Entonces usted puede decir lo siguiente Voy a hacer esta pregunta A ver si le queda claro esto 360 Entre 24 ¿Cuánto me cae? ¿Cómo? 360 entre 24 15 Muy bien Entonces Usted puede plantear esto Voy a indicarle todo esto Así con calma Para que sepa de dónde sale ¿Ok? Porque necesito que sepa dónde sale Usted tiene Voy a tomarme la libertad A hacer esto Obviamente como 360 es el mínimo Voy a escribirlo para todos Ahí ponemos los valores, ¿no? De 24 O 36 Sí, correcto Ya vamos a ver Lo que va a salir Ya vamos a ver Lo que va a hacer Lo más rápido posible A ver Pero saben que todo eso Se puede simplificar, ¿no? Sí Sí Sí, pero ¿Cómo me queda esto, muchachos? Vamos a hacerlo En fracciones, ¿no? Pues Claro, pues Claro 36 3, 2, 60 34 15 15 El otro es Bueno, este está directo, ¿no? Bueno, sería un quinceavo, ¿no? O ahí lo dejo Es 10, 10 Es 10 Y aquí me queda 45 Entre 360 45 45 O sea, sacar 45, muchachos Divir 45 Entre 45 ¿Cuánto me da? 8 8 Entonces vamos a tener esto Voy a tener que Vea Entre quince Sí Pero ¿Qué? Si vuelve Es como para Claro Es como para poder Realizar una relación Ah, ok Ya vamos poco a poco Vamos poco a poco Ok Ya tengo una relación Una relación Sencillita Ahora Este Proceso es en el libro, ¿no? No Esta es la página Muchachos Tienen que leer Por amor a Jesús Tienen que leer Aquí está, mira Aquí está Por favor Por favor Yo no puedo colocarle más cositas Muchachos Tanté Colocando Por favor Ande, ande, ande Abre la boca Bueno Ahora ¿Qué otro dato me están dando, muchachos? ¿Qué otro dato me están dando? La diferencia La diferencia De A y C Ok Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso La diferencia entre el número de vueltas Entre A y C Es ciento sesenta O sea, tú puedes escribir Están de acuerdo conmigo La diferencia Entre el número de vueltas De A y C ¿Están de acuerdo si escribo así Diferente? ¿Es igual a cuánto? Ciento sesenta y ocho Ciento sesenta y ocho Ok, 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 ok O sea Pero tú sabes una cosita Tú sabes esto, muchachos Tú sabes que B A Menos B C Eso lo podemos escribir como una razón ¿Cuánto es B A? ¿Cuánto es B A? Quince Por diez Ciento sesenta Por menos Es ocho Y eso Menos ocho Ah Y eso, muchachos Lo podemos igualar a B A cien No, ya Vamos poco a poco A B B ¿Por qué le iguala? Ay, ya me confundí Yo también Fíjense, muchachos Y ahorita lo vamos a reemplazar Hicimos nada más la relación Vamos a editar aquí Hicimos la relación D B A Con B C ¿Sí? Ajá Esta diferencia Me da Ciento sesenta y ocho Porque ya lo vamos a hacer Pero sabemos que la razón D B A Es quince La razón D B C Es ocho Y eso lo podemos igualar ¿Con quién? Con la razón de B B Que sería diez Nada más Eso es todo Ahora sí podemos Reemplazar Ahora sí podemos reemplazar Ah, claro De ciento sesenta y ocho Claro Eso es Sobre De ciento sesenta y ocho Sobre siete Muy bien Sobre siete Y eso Me va a dar entonces Ah, claro Ahí sí ya se puede Sobre diez Y ahora sí podemos Como despejar, ¿no? Ajá Bueno Entonces Recuerden que lo que me está Están viendo es el número De vueltas de B Por eso te estoy igualando Sí, el número de vueltas de B Ah, ok, ok Sí, aquí está Listo Cuando la diferencia Ahí está todo Bueno Vamos a despejar esto Este día pasa multiplicando Esto me queda Me queda De B Igual a Ciento sesenta y ocho Entre siete Y eso por diez Y esto por diez Bueno, si usted saque esa cuenta Usted puede dividir Esto Ciento sesenta y ocho entre siete Me da veinticuatro Y veinticuatro por diez Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Al final Es doscientos cuarenta Un poquito complicado Sí Un poquito Un poquito ¿Puedo explicar de dónde salió Ciento sesenta y ocho? Sí No te preocupes Mira Aquí te dice La diferencia Entre el número de vueltas Entre A y C Es ciento sesenta y ocho Míralo aquí Aquí está Listo, ¿viste? Ahí está Perfecto Correcto Correcto Bueno ¿Estamos ok? ¿Está todo claro? Ajá Perfecto 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 Bueno, vamos a ver Este ejercicio del libro Ya empezamos a hacer El primero El segundo El tercero Y el cuarto ¿No? Vamos a ver A ver ¿Hasta ahorita ¿Sí se entiende? Sí Sí, sí profe Ok 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 Vamos a ver ¿Están quedando? Ok Creo que pueden hacer Muchachos ¿Sí? El sexto ejercicio Vamos a hacer El sexto ejercicio Está bastante sencillo La verdad No tiene ciencia El sexto ejercicio Sí Les voy a dejar El sexto ejercicio Para ustedes Ok Inténtenlo Voy a darle Voy a darle aquí Este 15 minutos Tiene para hacer El sexto ejercicio ¿El cuál? ¿El seis? El seis El seis Sí El seis Yo voy a borrar Todo esto Este Disculpen Ya le tomaron Un capture Y ya tomaron Un apunte Perdón por borrar Sí, profe Sí, profe Listo, listo Listo Entonces Seis Entonces 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 La química Directamente Bueno Y Empezó ¿Ríos? 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 ¡Ríos! Los estoy colocando para los que no lo tienen, ¿ok? De 50 euros Ahí tengo un circuito Durante el circuito Pregunta ¿Cuánto? Ok, listo Eso ya puede intentarlo Piense en la relación Piense cómo va a ser usted, ¿ok? No va a estar complicadito Piénselo, sí, por favor Tendrán 15 minutos Son las 2 y 28 Si necesitas indicarme, puedo escribirme por el privado No se preocupe, pueden consultarme No se preocupe, pueden consultarme por el privado de las 3 y 27 Gracias. Gracias. También puedo hacer el ejercicio 9, puedo hacer un esfuerzo, el ejercicio 9. Profe, ¿cómo se graficaría, o sea, la número 6? O sea, los datos, ¿cómo se pondrían? Porque solo sé que es DP. Ah, ¿cómo? Ok, muy bien. Entonces, les voy a ayudar con esta parte nada más, con la selección, ¿no? Que quizá a veces complica. Dicen que la energía química, o sea, vamos a decidir cómo energía, como E, ¿no? Tenemos entonces la energía química como E, ¿ok? Vamos a decidirla como E. Y me dicen que es directamente proporcional, o sea, directamente es cociente, ¿no? Al voltaje, a la intensidad y al tiempo. O sea, todo este señor va a estar dividido entre todo este, ¿entre qué cosa? Bueno, entre el voltaje, la intensidad y el tiempo. Profe, ¿pero qué es amperios? Amperios es intensidad, pero... Amperios es intensidad, correcto. Ah, ya. Amperios es intensidad. Listo, 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 ya tienen ahí el apoyo, ¿ok? Ya pueden hacerlo, sí, tranquilo. Con la mano aquí, que lo puedo hacer tranquila más. Los intereses. Gracias. 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 Gracias muchachos, ¿cómo van? ¿Pudieron? ¿Han podido? Gracias. Muy bien, pueden hacer estos dos, el 6 y el 9. Muchachos, ya nos están quedando, o sea, aproximadamente 6 minutos. ¿Pudieron hacer el sexto ejercicio? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Algo? ¿Alguien? Lo que tengan pensado, no se preocupe, aquí no hay más respuesta. Espero que no tenga pena. Ya, profe, ya lo hice. Ok, vamos a escucharte. Me ayudé también un poco con la clave de respuestas, no alimento. Ok, no te preocupes. Para saber al final qué salía, pues. Claro, está bien, está bien, está bien. Ajá. Ok, E. Ok, E. Sobre. Ajá, ok, ok. Reemplazaste, ¿no? E. Claro, E por 6 por 5. Claro, 6 por 5. Por 5, por 6. 5 por 6, ¿no? Pero esté bien. 2 es igual a 2E. Claro, porque ese es como el doble de la igualdad, ¿no? El doble de energía es lo que está indicando. O sea, es igual al doble de energía. Ajá. Perfecto. Sobre 24 por 10 por tiempo. Por T. 4 por 10 por tiempo. Por T. Claro, eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? La T. Perfecto. Ajá. Y luego hacemos ASPA. Muy bien, eso es todo, eso es todo. Ya, 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 ya vamos a escarpintería. 240. Voy, te estoy colocando todo así, tal cual, para que vayamos empezando poco a poco. Ya lo voy a... Perdona que mi pulso es una cosa seria. No, no. Hacer algo más inteligente, voy a escribir esto aquí mejor. Vamos a colocar este 24 por 10. Por E. Por E. Por E. Es igual a 2E. 2E. Y por... Por 6, por 5. Listo, igual eso lo vamos a simplificar, ¿no? Ajá. Ok, listo. Aquí simplificamos entonces las E. Muy bien. Se van. Ya. Muy bien. Y me quedan 2. Ah. Mitad también puedes sacar. Ok, mitad con 10 y con 5, ¿no? Aquí te queda 2. Me queda 2. Ajá. ¿Qué más? El 2 con el 4, ¿no? Eh, sexta. Ah, también. Sexta también con el 24, ¿no? Ajá. Claro, entonces la sexta con 24, ¿cuánto te queda 24? 6. 6. Cuida, ey, ey, ey. No, 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 ah, este, sexta. Ajá, con 24. 4. 4, 4. Vale, muy bien, listo. Y pues acá a su vez, a su vez mitad, ¿no? Mitad aquí, aquí te queda 3 y aquí te queda 2. Entonces te queda 2T, ¿es igual a qué? O 3, me queda 3 medios. Es igual a 3 medios. Ajá. Y eso, ¿en qué unidades está? ¿En qué unidades? Está ahí. Bueno, ¿en cuánto tiempo? No, te está pidiendo el tiempo, entonces. Sí, pero vamos a ver, el tiempo está en minutos. Está en minutos. Ajá. En minutos. Ah, bueno. Entonces, luego. Entonces tienes 3 medios. De minutos y luego lo multiplique por 60. ¿Por qué? Ah, ok. Muy bien, buena idea. La vamos a multiplicar. 60 por 3 medios. Para formar la segunda, estoy de acuerdo contigo. Y quedó 30, 60 entre 2, 30 y 90, ¿no? Imagínate que quedó algo así. 3 medios. 180 entre 2, 90 segundos. Claro, entonces le quedó así. Sí, creo que está bien. Y eso está correcto, señorita. Entonces, al final, le queda eso que es tu tiempo. 90 segundos. 90 segundos. Muy bien. Bueno, no fue nada complicado, muchachos. Los felicito. Así parecido es el ejercicio 9. Agradecido por su participación, muchachos. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Oh, ok. Bueno, el propósito de hoy, muchachos, era la aplicación. La aplicación en cuanto a tuberías, en cuanto a engranajes. Y creo que ya lo hicimos correctamente. Bueno, felicito a Valiente, a Luciana, a Andrés, a Brenda, a Carlos Góngora, a Daniel Guargo, a Daniel Escorima, a Daniel Paches, a Daniel Adavalle, David, Esther Julka, Guinea, Chapa, Gemima Córdoba, Veraún, Naomi, Nicole, Paola, Rubén y Valeria. Gracias a todos. Esther también, todos. Bueno, muchachos, sin más nada, agradecido por su participación. Nos vemos en la próxima. ¿Ok? Sí, profe. Bye, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.